que tal amigos de fan mascotas bienvenidos a este soleado día es diciembre aquí no hay nieve aquí estamos en pleno anticiclón no hace frío estamos en uno de los pueblos más de los que menos temperatura tienen de españa estamos en plena sierra entre guadalajara y soria este pueblo se llama ijes y aquí donde antes los abuelos contaban que había nevada tras nevada ahora mismo pues ya veis podría estar en manga corta tan a gusto y hecha esta introducción os quiero enseñar hoy un pequeño estanque que tenemos aquí que es un refugio de anfibios los anfibios los conoceréis son los sapos las ranas son animales que viven en el agua y también pueden salir fuera de ella este es un refugio no porque aquí vayamos a ver sapos y ranas pero si vamos a ver a sus crías lo utilizan como como ponedero no como lugar donde poner los huevos ellos luego viven por aquí por el terreno y aquí dejan sus renacuajos que luego se forman en ranas o sapos en este caso son sapos en concreto es bufo bufo que es el sapo común que es un sapo bastante grandecito y bueno deja aquí su renacuajos para que ya la primavera se haga sapo y se vaya de la charca pues por aquí a comer y a enterrarse y ahí comen un caracoles babosas insectos entonces vamos a ver si vemos algún renacuajos y también vamos a ver si vemos algún caracol acuático para para el gambario que tenemos un gambario y caracolario y queremos coger algún caracol también para echarlo ahí para que esté con nuestras gambitas o nuestras langostas así que hay que acompañarme y vamos a ver si vemos algún bicho mira ahí justo en esta esquinilla se ven a mirar un caracol aquí tenemos el primero así se ve o nos ponemos a no sé muy bien hay un caracolito este va para casa son fisa arcuta me parece que se llama en los laterales hay más a ver los renacuajos son complicados de coger bueno de coger no los quiero coger los quiero solo enseñaros enseñaroslos pero si voy a poder coger caracoles a ver si aquí hay uno los estoy metiendo en esta botella ahora lo vemos mira y luego los echaré en mi gambario zumo de caracol estos caracoles aguantan un montón esta especie son plagas o sea comen comen de todo lo que pillan y estoy viendo a subir por aquí renacuajos bastante gordos pero bueno a ver si tenemos suerte qué es eso aquí pequeñitos estas no me gustan voy a ver si hay alguna otra especie pero solo hay los fisas estos comen restos vegetales algas hojas que caen si se muriera aquí un bicho si cayera al descomponerse también sólo comen se comen de todo es importante si hacéis un refugio de de sapos o así para les facilita y las cosas para poner los huevos que penséis en que cuando sean semaetamorfosen que completen su metamorfosis puedan salir porque si no pueden salir se ahogan desarrollan pulmones pierden las branquias entonces no podrían respirar en el agua por eso es importante hacerles rampas o por ejemplo por ese tubo también pueden escapar de hecho creo que sus padres han entrado por aquí y han puesto aquí los huevos y luego ya se salen no veo nos vamos a quedar sin ver los renacuajos pero bueno habéis visto que hay estos bichos estos caracoles que son muy chulos también tienen muy buen tamaño bueno no hemos podido ver los renacuajos yo si os he visto lo que pasa que es que está el agua tan turbia que no se ven esto se aclarará lo que pasa que con las últimas lluvias está todo el agua muy revuelta pero bueno hemos cogido tres caracoles que como son hermafroditas seguro que los consigo reproducir en el acuario en el gambario y nada más me despido espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal para seguir compartiendo con nosotros muchas más aventuras hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima clipa Gracias.